¡Reloz! Para siempre, cuando amanezca otra vez, no más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tinta me recuerda mi irremediable dolor. Renóvete en tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos. Haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí. Para que nunca amanezca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!